Bueno, y continuamos indagando sobre lo que ocurrió, lo que pudo haber causado el desplome del edificio de Miami Beach. Sí, cada día más aparentes indicios de negligencia, hay nuevas imágenes comprometedoras de los obreros trabajando ahí abajo de la estructura. Así que René Pedrosa tiene todo esto para compartirlo con nosotros desde Miami Beach. Así es, yo soy Juan Manuel. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Aquí en América Noticias continuamos indagando de lo que pudo haber sucedido con el desplome de este edificio localizado en el 5775 y la avenida Collins. Esto ya es una investigación criminal y aquí precisamente en América Noticias tenemos nuevas imágenes para ustedes. Comenzamos con ellas precisamente. Miren esto. Ya está empezando a colapsar despacito, mira. Son nuevas imágenes en exclusiva que hemos obtenido en América Noticias. Obreros trabajando minutos antes del desplome del edificio de 12 pisos, pero lo hacían por debajo de la estructura. Igual se puede apreciar como tumban las columnas una por una con el bulldozer. Las imágenes son grabadas por un residente del área. Mira, ahí va esa gente, si tiene que meter ahora, ahí abajo del edificio, a atar otra columna, otra viga. Le llevamos esta inquietud al doctor Mitch Maydike, graduado de la prestigiosa y reconocida universidad MIT. ¿Le llamó la atención o es parte del procedimiento? A mí me llamó la atención, me sorprendió. Nadie debe estar cerca de un edificio bajo esas condiciones. Así que para mí fue una sorpresa. Yo dije, ¿y qué hacen esta gente aquí? Igual hoy día, le quisimos mostrar las imágenes a la directora del Departamento de Construcciones de Miami Beach, Ana Salgueiro. Pero prefirió no hacer comentarios, como de entender, ya que se trata de una investigación criminal. Por su parte, el comisionado de Miami Beach, Michael Góngora, presentó esta tarde una resolución para que las autoridades de la playa sean más proactivas en futuras demoliciones. Cuando hay una demolición de un edificio en el futuro, necesitamos mejor notificación a los edificios y los vecinos. También no creo que debamos permitir que las personas se ponen tan cerca donde esto está ocurriendo. El edificio, localizado en el 5775 de la avenida Collins, se vino abajo el lunes por la mañana. El gerente del proyecto de demolición, Samuel Landis, de 46 años de edad, fue herido de gravedad y aún permanece hospitalizado en condición crítica, pero estable. Hasta el momento, la empresa a cargo de la demolición, Ally Bean, no ha querido hacer comentarios, pero ha estado cooperando con los investigadores en todo momento. Seguimos esta noticia muy de cerca para ustedes. Desde Miami Beach, les informó René Pedrosa. Adelante en el estudio.